Hola, los Golden Scorpions son un honor. Apreta, 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 apreta. Oye, ya vi que ya tienes un peluche. Estos valen más que todos tus estudios, si tuvieras. Ya me voy, ya me voy. ¡Ya! ¡Ya! Señores, vía México. Ponte suéter, te vas a enfermar. ¡No luchan en el estuche! ¡Ah, muy bien! Que son tres minutos editados. Uno, uno, tres, el otro. Si no lo adivinas, todos despegan. Si no lo adivinas, todos. Eh, pero pinche banderita se ve bien chiquita. ¡Eh, güey, uno nuevo! Grábale, grábale, grábale. Ahorita me voy a subir, ahorita. Que no hay pedo. ¡Ja, ja, ja! Si señoras, si señores. Nos encontramos desde Dallas, Texas. Porque van a pelear estos caras de mi miembro. Mi pinche compadre, el Brandon Moreno. Y muchos más. Esto es el escorpión suelto en la UFC. ¡Peluche del estuche, eh! ¡Ja! ¡No! 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 ¡Pero si estamos muy cabrones! ¡Ay! ¡El Golden Scorpion son un honor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ja! Bueno, ya tenemos que ver a Mike Tyson, ¿no? ¡Sí! ¿Qué es lo que es? ¡Sí! ¡Todos los estores están aquí! ¡Sí! ¡Todos los estores son aquí! ¡Todos famosos como yo! ¡Mie Tyson! ¡No, no! Tengo que estar aquí, trabajo. ¿Quieres hacer una prueba? ¡Uniquia! ¡Ya pendejos, ya! ¡Voy, voy, voy! ¡Vámonos Rikis! ¡Turquia! ¡Pérame eso! Déjame ver, déjame ver Déjame ver Déjame ver, déjame ver Déjame ver, déjame ver, déjame ver ¡Está usado! ¡Hoy es el día, sí! Ya estamos en la arena, ya empezó Llega un poquito de gente, ya tiene más Forma, ya tiene más música, ya tiene más luces Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? ¡Vente! Allá arriba, pues están normal las butacas Luego siguen allá donde están las luces Son los pinches palquitos, pero Acá abajo, los pinches pudientes Algunos vienen como de aficionados y así Y después hay una pinche línea acá Que solamente los más cabrones podemos entrar Ahí con Superman, yo porque Porque soy un pinche dios Esta área es como nada más para Los camarógrafos, los de prensa Los narradores, los periodistas Todos esos güeyes que son periodistas Y luego están los narradores Allá donde están los pinches reflectores Allá hay gente drogadicta que está en rehabilitación ¿Qué pasó? ¿Cómo va la rehabilitación? No, no hagas eso, no tires huevos en cámara ¿Ha visto usted a un pelador de estos? Como de los chaparritos ¿Cómo se van? De los minis Yo aquí haciéndome pendejo nada más No mames, son el Brandon Moreno ¿Qué tranza cabrón? ¿Cómo estás? No puedo verte sin reírme Perdón ¿Por qué güey? ¿De qué te acuerdas? No, no, no De lo bien que la pasamos juntos En Ciudad de México En el tráfico Manejabas muy bien Nos la pasamos chido No mames pendejón Así para esto güey No mames 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 Proyectenme la luz bien Para que se vea bien Esa luz Ahí Para que se vea chigo Porque me costó un chigo de trabajo A ver También del otro lado también Eso Ni te caes Si te caes yo te cacho No hay pedo Mueve el pinche faro para acá El pinche proyector Y ya se va a ver chigón güey Directo acá Así Ahí pum Para que se vea güey Por si no No vale la pena toda la pinche inversión Que hice de varo culero No pinches mames Luego esta El octágono Ya me la empezaron a hacer de pedo Esta el pinche octágono Y ya nadie se puede subir güey Porque ya le eché la bendición Nadie quiere que se la quite Aquí esta te digo Los güeyes que tienen el privilegio De ver los putazos así de primera mano Miren las cámaras güey Obviamente aquí están las pinches cámaras Para tomar cualquier cosa Hay camarógrafos que se trepan ahí también A la plataformita Aquí siempre es donde se carean güey Osea el careo es justamente donde se presentan Donde se ponen acá como frente a frente Y donde empiezan ya desde aquí empiezan los ardidos Aquí empiezan a algunos darles y sus chingadasos Unos hacen más shows que otros Otros son más tranquilos Primero obviamente pasan aquí a la pinche bascula Si se opinan que la mitad de mi peso es puro miembro Y le hacen a la mamada y ya después se bajan a ponerse chingones Mi colegio eh Espérense No, pero ahí es más claro Uhhh Uhhh Quítela, quítela, quítela Quítela, quítela Quítela, quítela Quítela, quítela El licenciado Y luego ya de este lado Están toda la pinche banda que Si tiene asientos Que tranza están los Brandon Morenescos Ya güey Dejémonos de mamadas Vamos a pelear Suertudota ¿Por qué tan sola? Yo te quito ese defecto Me abandonó No hay pedo No hay pedo Te puedes aprovechar Te puedes aprovechar Te puedes aprovechar A huevo güey, besémonos No hay pedo 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 ¿Qué es eso güey? No hay pedo ¿Qué es eso güey? España es... ¡Ah! No hay pedo ¿Dónde esta el pinche chaparrito? El pinche stitch güey ¿Dónde esta ese güey? Vamos a ver a quien molestamos por acá Ya que nos subimos al escenario Que mi segundo nombre es Don Vergas Disculpe joven ¿Aquí... ¿Usted es de vigilancia o de qué es usted? Somos peleoneros ¡Ah! ¿Eres de los pinches pederos que se agarran a chingazos allá arriba? Sí, bien salvajemente allá arriba Nos vamos a agarrar ¿Cómo es que tú eres el pinche Rafa? El Rafa, sí ¡Ay sí! ¿Y hoy vas a pelear o no? Sí, sí ¿Qué piensas? ¿Que vas a ganar o vas a perder? Vamos a ganar Vamos a salir con la mano en alta Vamos a acabar la pelea Te he puesto 100 dólares Agarre ¡Ah! Ya está Ahí está güey Ahorita me voy a quedar pobre O me voy a volver rico en este pinche video güey ¡Pendejo! ¡Ay! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Y me asesoraron a unos pendejos que van a pelear Pero ya saben pelear cabrón No saben pelear A ver mira ¿Te acuerdas la chinga que te puse ahí jugando fútbol 11-4? No ¿Tú te acuerdas güey? Eso que... Qué jais, qué rollo, qué pedro Pégale al pinche Edson Álvarez Si te acuerdas este Esa misma te van a dar a caar compadre Hay moscos, hay moscos por acá Déjame protegerte Le di un mosco, le di un mosco Mames Y ya lo estaba trenzando, buen rodillazo cabrón A huevo Vamos a pasarnos al octágono, vénganse A ver si no me lo hacen de pedo Vete, vete, vete No mames, vamos a pasarnos acá A huevo, a huevo Huele a pinche sudor y sangre Como debe de ser Tiene su movimiento, tiene su movimiento Es que güey, todos los pinches escenarios son distintos Todos los pinches cuadriláteros En este caso octágonos, güey Pues son distintos, pero Si tiene su cosita acá como para que aguante los chingazos Pero de todos modos si te duele Luego contra las pinches rejas, güey Esta fresa Aquí que va a pasar Y como se ponga mi oponente Si se pone para rendir, lo vamos a rendir También le vas a hacer este, manita de puerco Yo me sé una pellizcada de pezón Manita de puerco A poco si Jerguita Cerillito Para que me la enseñe, para aplicarla yo también Está bien fácil, mira, te voy a enseñar la jerga La jerga es así Ahí está ¿Viste? Ahí está No mames, que este güey es youtuber, güey, cuidado Ya es youtuber Un poquito nomás Estamos con Michael Jordan Michael Jordan, dime ¿Cómo me vas a hacer para meter canasta? Pues no juego básquet, güey ¿Ah, no juegas básquet? ¿Por qué no? Porque me gustan más los golpes, güey Yo soy de acá de jaula También a Rodman también le gusta Estamos con Dennis Rodman Dennis Rodman, platícanos Yo no, Michael Morales Ay, Michael Morales Uy, no mames Yapa, andas crecido, culero Como que has ganado últimamente, ¿no? No, nunca, nunca Siempre humilde Ay, ¿cuál es tu récord? ¿Cuántas ganadas, cuántas perdidas? Humildemente 13-0 Hija del vino, mames Pinche mamón Yo me acuerdo cuando Estaba así, chavito Con sus moquitos Así me llegó Y me dijo ¿Cómo peleo, señor escorpión? No, sí No, todo bien Gracias a Dios Estoy apostando 100 dólares al gringo contra ti Está bien, está bien ¿Sí? Sí ¡Ah, huevo! Me voy a volver rico Tomate, tomate la foto Agua, es que ahí viene la migra Que lo lleven, que lo lleven Con permiso Ya llegó el famoso Ay, hijo de su puta madre ¡Qué tranza! Aquí ya son las entrañas, güey Aquí Por aquí andan los vestidores Ay, ya llegó un pinche peleador Espérame, ya llegó un peleador Cuidado ¿Qué tranza? Rúmpele su madre, pinche Rafa ¿No te abra así, culero? Sí, así, ya Chocalo, choca del pinche poder Échale peluche en el estuche Así es, peluche en el estuche Acuérdate lo de la jerga Que te dije La manita de Kochi, manita de Kochi Vete, güey Déjame practicar contigo Que se armen los pinches chingadosos Ya nos exhibiste ¡Hola! ¡Tap, tap, tap, pap! ¡Peguenme! ¡Peguenme! ¡Ucrania! ¡Aquí! por favor dígale que no mames mira esta pinche braga en unas cuantas horas wey y son como unas 4 horas de evento mas o menos según tengo entendido obviamente pues las pinches peleas pueden durar variadas puede ser que duren un chingo puede ser que se acaben 2 segundos cabrón no se el agente desquite lo que esta pagando vamos a ver quien ya llego vete cara de mi miembro no te vas a caer eso no me lo esperaba wey wey acabo de encontrar un pinche mini brandon aquí esta mas grandote lo hicieron inspirado en el chutagol así chutagol atorado pero vey tiene todos sus pinches tatuajes wey de todas las veces que estuvo en la carcel si lo hicieron mas gordito porque si esta flaco mi pinche carnal wey esto es ahorita ya despues que tuvo que ganar peso aqui nadava los que el pedo wey es que de repente los like parece que todos son peleadores no ve wey estos pinche barbones esos wey tant toman pero estan en la triple a wey y les pondrían asi como los gemelos barbones los barba de oro Barba de oro, barba de bronce, barba de plata Así le pondrían, nada, les falta Ahorita buscamos otro barbón, no hay pedo Tenemos rato aquí chambeando Llevamos para 10 años y como dices tú, alguien levantó la piedra Y de repente salimos ahí a Sí, pero eran unos cuantos Y de repente ya, güey, cada vez son un chingo, ¿no? Cada vez más Simón, cada vez más y vamos con todo, como siempre ¿Por qué crees que está pasando eso? Pues porque somos huevudos Somos huevudos, somos orgullosos y venimos siempre a ganar Pero digo, la diferencia entre el antes y el después ¿Por qué de repente como que éramos más boxeadores Y de repente ya, este, estamos ya Cada vez dominando más el pinche deporte Porque antes no teníamos la oportunidad, ¿no? Entonces se fueron abriendo puertas con otros peleadores Como Goyito Pérez, como Caín Velásquez Entre otros nombres Me cuento dentro de ellos Brandon Moreno Que es el primer campeón mexicano, ¿no? Eso pues nos abrió las puertas a todos, ¿no? Y pues estamos aquí ahora sí que aprendiendo a dominar el deporte ¿Es cierto que Brandon Moreno es un pendejo? Que me dijiste el otro día No, es Brandon Moreno ¡Eso me dijiste, Michael! ¡No mames! Yo ahí lo vi a Brandon ¡Es exclusiva! ¡Michael dice que es un pendejo! Pues bueno, que te vaya chingón Muchas gracias Que pierdas, pero que no te pases nada Para que me des dinero Gracias, gracias Yo igual valoro todos los buenos comentarios y malos comentarios ¡Chido, carnal! ¡Ah! Espérense, es youtuber, síganle en su pinche canal En el podcast Algo Bien de Martín BGG Y ya saben, Ecuador es arrecho hasta la muerte, hijueputa ¡Algo bien! ¡Es la best! ¿Cómo te sientes hoy? ¡Oh, como un chito de doble! ¿Tú tienes que cuidar de lo que comiste para la fiesta o no te preocupes? ¡Oh, cometo lo que sea! No importa lo que sea ¡Pues dime lo que comiste en un día regular para tener esta energía! Algunos pupusos ¿Pupusos? ¿Qué es pupusos? Es como un sabidurio Un pequeño piso Ok ¡Boralot! Sí Esta es la parte, me parece que es un mall, pero no, güey Esta es la parte de precisamente el fast food, güey Pues si quieren sus pinches nachos Sus refresquitos, sus chelas Toda esta parte es donde la gente viene, pues A armarse para la botana La gente le grita, la gente les da Es como los pinches mexas cuando están viendo el fútbol Le dan consejos a los peleadores ¡Con el pinche codo! ¡Ya déjalo que se levante! ¡Déjalo que se levante! Tranchita Vi el video otra vez Hiciste trampa, hijo de perro ¿Cuál, cuál, cuál, cuál trampa? ¿Cuál trampa? ¿Cuándo hice trampa? ¿Cuándo hice trampa? ¿Cuándo hice trampa? Primero, me tocó Macedonia Chinga su p... Madre Macedonia ¿Eso tiene la culpa tú por estar jugando con un dios? ¿Lo viste mi campeón? ¿Lo entrenaste tú? A huevo En realidad, en realidad tenemos algo así como que Yo soy el que se lleva las vergüizas la mayor parte del tiempo O sea, tú eres el pasivo Con el Brandon no se puede, carnal Con el Brandon no ¡Venga, Michael! ¡Venga, cabrón! Ah, está haciendo el tráfito, eh Haciendo el tráfito, venga ¿Cómo te sientes con este nuevo público que viene a los Irenes? Sí, me encanta No puedo esperar para volver a México Y hacer otro caro ahí con él Headlining Estoy construyendo un instituto de performance de UFC En la ciudad de México Así que los niños se pueden venir en las calles Y entrenar la manera correcta Y aprender la manera correcta Y aprender marciales de marciales En el instituto de performance de UFC No puedo esperar Congratulations, sir Nice to meet you You too, pleasure Have fun tonight Thank you, yes, of course Oye, ya vi que ya tienes peluche Sí, güey ¿Está más grande que tú? Está más grande que tu pinche peluche Y tal vez sí está más un brudo, güey Los hombros de ese vato están más cabrones, la neta ¿Qué técnica vas a aplicar hoy? O sea, ya habíamos platicado el otro día de lo del box ¿Vas a estar de pie o vas a estar jugando luchitas en el piso? Dime, ¿qué quieres que haga? Primero, apendejalo Otros de la gente ¡Ay, no, que no te vayan al suelo! En excesiva, Brandon Moneda dice que las gentes son pendejos Sí, puñetas Vestia está más grande que tú Es Brandon con Cuauhtémoc Blanco ¿Cuántos rounds? No quiero llegar aquí A ver, eso es, ya poniéndonos serios Hay diferentes tipos de peleas Unos duran una cierta cantidad de rounds y otras otra ¿Este de cuántos son? Pues mira, las peleas fuera de estelares y de campeonatos son 3 asaltos de 5 minutos Como esta es pelea por campeonato, vamos a hacer 5 asaltos de 5 minutos O sea, bien huevones, ¿no? Casi no van a pelear No, nada A veces eso no dura nada Te digo, al suelo nos vamos a abrazar todo el pinche round No, hombre, no sabes Te van a besar y todo Nos vamos a besar todo el pinche pedo Hace rato me mandó un mensaje ¡Ay, me siento mal porque no he comido nada como en 10 meses! No, no, nada más 11 En serio a la gente, o sea, más bien, platícalo a la gente ¿Cuánto pesabas y cuánto pesas? Bueno, hace como 2 meses se pesaba como 100 ¿Qué son en kilos? Como 70 kilos Y hoy en la mañana di 56 puntos, algo ¿Y ya después de eso te dejan subir lo que quieras de aquí a la... Ya estamos comiendo otra vez, a huevo A ver, tengo todo el lonche ya ¿Qué comes? ¿Qué comes después para recuperarte? Güey, un chingo de carbohidratos, güey, para quemar, para recuperar energía rápido Y está muy rico, te dan leche con chocolate, te dan palitos de Nutella Todo lo que no comiste, ahora sí lo fue No pinches comiendo en 2 meses, ahora sí me lo están dando, galletitas, no, está re bueno Ok, ¿cuántos rounds vas a acabar con tu enemigo? Um, obviamente el primer round ¿El primer round? Sí, porque estás cansado No me gusta estar ahí por mucho tiempo Explícame qué mamada acaba de pasar La pinche putiza más rápida de la historia, cabrón Obviamente se encabronó a este pinche, güey, porque se lo maderan en 2 segundos, güey Qué pedo, güey, la gente está imputadísima Pues porque no los dejó seguir peleando Este güey todavía no lo hacía ni madres y ya La gente está acá, pero no Ah, no mames Está pintando dedos La culpa no la tiene el güero, sino el pinche referee que paró la pelea, güey, lo pendejo No, ni madres, cabrón Tú eres el chingón, cabrón Tú eres el chingón, güey Lo van a matar, cabrón Los güeyes primero, los güeyes que están aquí al lado, primero, buh, buh, pasan Y chócalas, amigo, chócalas No pinches, no pinches hipócritas de mierda Dile, eso cabrón Cabrón Eso cabrón Eso cabrón Eso, eso Güey, pues le estoy enseñando a mis amigas You have to say, rompele su madre Rompele su madre Rompele su madre Eso Rompele su madre Pero que se pare, que se pare Eso me prende Chichis pa' la banda Dile que se pare, que no te falta el respeto como periodista Voy a provocar a la gente Ahí están muchos de los pinches peleadores ya Están preparados, esta es más o menos la pinche dinámica Es como hoy un día de prensa Entonces muchos peleadores están ahí sentados Echando hueva Al ratito van a hacer los careos que les platiqué Pero en lo que eso sucede Caminan de aquí Mira, se van por este pinche pasillo Y llegan hasta allá para dar algunas entrevistas Para decirles, pues de qué cuero salen más correas Hace años que ya me vienen partiendo la madre Pero así nos hacemos bueno nosotros, no queda otra ¿Por eso te volteó las pinches orejas o qué? Mira, mira cómo las tengo A ver tus pinches orejas No, ya, yo las tengo pegadas así Mira, agarre esta, no duele, no duele, papá Aprieta, aprieta No mames Aprieta, aprieta, aprieta No mames A ver esta No mames Dale Apreta, abre, dale Virgen A ver Sin alborno la tiene dura Ah, caray Ya sabes ¡México! 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 ¡Oh híjole de su puta madre! No se van en cañonazos Vamos a echarle tierra al güey con el que va a pelear el pinche Brandon, es uno que está de su pelo, mira ahí está, ahí está el cara a France, ahí está el cara a France, ese güey ese, ese güey, va a perder, qué pendeja de respuesta, cágale a pendejo. Ah güey, ahí están mis pinches mexicanos güey, tú huevos, los de atrás, huevos. ¿Cómo llegas a tener eso? Es como un callo. Sí, es un callo, se muere la oreja y se queda así dura. Qué güey, pero te han dado unos putazos ahí o qué? Sí, sí, un montón, un montón. ¿Y te jalan o no? No, no, jalan no se puede, pero peleando, entrenando y se va lastimando la oreja y así te queda. ¿Se te corta en algún momento? Como se te corta la circulación y nomás se te hincha como una mandarina, así se te pone. Y te duele, no puedes dormir, es horrible, horrible. Orejas de coliflor le llaman. Orejas de coliflor, sí, sí. Lo vi en las películas. Cuando ve en la calle uno que tiene la oreja así. ¡Aléjate! No, no chingues, no chingues. No la caseta, sí. Ya no me faltes al respeto. No, espérame, espérame, espérame. Estoy diciendo cómo no hacerle a la gente. Espérame, espérame. Tengo, tengo, tengo unas técnicas, tengo unas técnicas. A ver, a ver, ¿cuál? Por ejemplo, por ejemplo, esto. ¿Ves esta mano? Soy veloz. No. 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 No, pero ve. No, pero ve. Ves esta mano, ve la bien. ahhh. ¡Ole! ¡Ole, ole! ¡Ole cabrón! Ese fue un ole, 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 ole! ¿Qué pasó? Que tantos drogadictos hay aquí o qué? Ok, dale. Allá. Este, qué droga, ¿qué dice? Ja, ja, ja. Nunca había visto tanta primaria trunca ¿Con qué vas a entrar? ¿Con la de Santa Fe Clan mañana o qué? Güey, yo tengo mi corrido, pero la rolita quedó bien chingona Ojalá y la puedan escuchar Santa Fe Clan, ahí nos rifamos Es mi primera actuación de miles que voy a tener A huevo, mira güey, nada es para que tengas el pinche poder Ya tengo colección, güey Ya tienes ahora la mexa, güey No mames Ahora sí ¿Qué pasa loco? ¿Es cierto que te dio miedo agarrarte a chingadazos hoy y por eso no quisiste? No, yo te voy a decir una sola cosa, en verdad Tú sabes que en mi barrio lo que se pone máscara es porque son muy feos Entonces para esconderse se tienen que poner una máscara Tienes razón, pero esta es mi jeta, yo no tengo máscara Alberto, no estás peleando, a ver No, yo no, yo ya, mira Espérate, te voy a decir por qué Porque soy Q Y traigo un micrófono en la mano ahora Mira, cuando tenga bardo con algún otro ahí, youtuber, alguno Yo le rompo su madre Pues me avisa a mí también, yo salto para vos Está todo bien, a huevo, está todo bien A huevo, yo te hago el paro con uno, tú me haces con otro A huevo, a huevo Para que no se den cuenta ¿A qué youtuber sigues aparte del escorpión dorado? Se lo vio primero que nadie Hay que hacer un tiro, hay que hacer una peladita Toma puto A huevo La de Adame, la de Adame A huevo, le hizo la de Adame Eso, güey Eso Toma, güey De repente uno escucha a la UFC Pero no mames O sea, para llegar ahí no está tan fácil, cabrón Porque hay muchas, digamos, que ligas o empresas ¿Cuál es el pinche camino que debe agarrar un güey Que te está viendo ahorita, que le gustan los madrazos Para convertirse en una estrella como ustedes? Bueno, yo creo que la primera vez es chingarle Tienes que chingarle y estar seguro de lo que quieres, ¿no? O sea, muchas veces piensas que quieres algo Y cuando te dan los primeros putazos Es como que ya no sabes si sí o si no Tienen que gustarte, ¿no? Aprender a amar todo lo que viene con esto Porque no solamente son los golpes Es todo esto, ¿no? Todo lo que ves aquí en el backstage Y pues convertirte en una figura pública no es fácil tampoco De repente no eres conocido, no tienes ni un 5 Y de repente ya tienes un poquito de dinero Ya eres conocido Te conocen en la calle Te piden fotos Y es diferente, ¿no? Entonces tienes que aprender a amar todo ese aspecto también Rájatela, 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 rájatela Se está haciendo la pinche ola aquí en la arena Toma ¡Eso, Michael! ¿Qué rumba? El primero, güey No, no, no Pero ¿cuál sigue? A ver, nada más para estar seguros A ver, no alcanzo a ver Toma, David No, no, no Señores Viva México, cabrones, ¿ok? Viva Pichu México, güey Que nunca se les olvide So, now I'm back here To get my title back Saturday You guys make sure you all there I'm gonna become a double champion again No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no 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 Está hermoso Tú viste la energía que se está viviendo acá Y lo que genera Brandon, ¿no? El fenómeno Brandon Moreno Y realmente es hermoso Ver lo que La conexión que generó con la gente Es el campeón del pueblo Y ahora viene de vuelta En busca por esa corona Una pelea dura Que ahora Francia hizo reajuste Se vencieron Pero fue una pelea Dos peleadores totalmente diferentes Pero si me preguntás a mí No es por el cariño que tengo a Brandon Lo veo como favorito Por la evolución como atleta Realmente una pelea muy interesante Sí, los citaron otra vez Estos tontos ¡Toma la verdad! ¡Vamos! ¡Me acabó, güey! ¡Eso, Marco! ¡Me acabó, Marco! ¡Me acabó, Marco! ¡Me acabé, me acabé, cabrón! ¡Pasó, pinche, Marco! ¿Viste cómo te di suerte? Sí, no, sí, no Muy contento de haber salido con la victoria Para todo Ecuador Todo México Todo Tijuana que nos miró Y pues Muy feliz de estar aquí ¿Estabas nervioso? ¿O ya sabías que te lo iba a pelar? No, no Estaba bien nervioso No, estaba bien nervioso Al principio Pues En todas mis peleas Entro siempre concentrado Pero pues Es un rival de última hora Y salí a demostrar lo que sabía Y casi te rompes la madre al final Porque ya estabas cansado Y te aventaste tu manchincuepa Sí, no, sí Pero la emoción me ganó Me ganó la emoción Y pues Ya sabes Y aplicaste Mis conocimientos, ¿no? El Kamehameha Yo te he visto desde chiquito Ya sé que Ya pasó una década Desde tu última participación Pero todo bien Eres una influencia Para nosotros los jóvenes ¿Cuál fue el putazo más fuerte que te he visto? Ni uno Yo nunca Ah, yo que tiene raspado ¿Tengo raspado? Ya me veo más guapo Ahí está el pinche Figueredo Ese va a ser el rival del Brandon después Pero mira, ahí está mi pinche campeón Ya está el pinche Brandon Y creo que ya lo sombró, ¿eh? Es con el momento que lo sombró Parpadeó, cabrón Y vadió madre, güey ¡Me duele! ¡Me duele, güey! ¡Mam! 45 segundos, cabrón ¡No mames! Venga, güey, buen putazo ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Ya! 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 ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Se da! ¡A huevo! ¡Buena, Brandon! ¡Sí, cabrón! ¡A huevo! ¡Woo! ¡Yeah! ¡A huevo! ¡Mam, no es cierto! ¡Mam, no dice el Brandon! Que se la sigue esperando ¡Mam, no es cierto! Sí, mira, pelando ¡Namás yo le hice el paro! ¡Oy, no! ¡Oy, no! Yo porque le enseñé ¡A hacerle masaje! Yo porque le enseñé ¡Gracias por detenerme en lo culero! ¡Gracias! ¡Es mío, güey! ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! ¡No más me puede! ¡No! ¡Eso es tuyo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, Brandon! ¡Vámonos! ¡A después! ¡A huevo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ponte suéter! ¡Te vas a enfermar! ¡Ah, no pasa nada, güey! ¡Ya no me pasa nada, la neta! ¡Ya me asociaste de tu mole! ¡Mamés, cabrón! ¿Qué es esto, cabrón? ¡Ah, güey! ¡No pasa nada! Y lo malo es que iba a salir una película la siguiente semana, güey. ¿De verdad? ¡No, no es cierto, no! ¡No, pero así, pero es para la credibilidad! ¿Para que te crean que sí das putazos? Sí, no, para que vean que se hago mi chamba de vez en cuando. ¡Ya, güey! ¿Cómo te sientes, güey? Güey, me siento bien contento, me siento bien feliz. La neta, la gente estaba emocionadísima. Toda la pincha arena apoyándome. La vez pasada, valí madre, en Anahel, perdí. Y la gente se quedó con el pinche grito en la garganta. Pero ahora lo pude devolver a la gente a candar. Hoy también estábamos así de, no mames, le hiciste muy cardíaca, culero. Pues, ¿qué? ¿Qué hora sí? Tengo que ver la pelea, porque creo que el primero y el segundo round por ahí sí tiramos, pero el tercero estuvo muy explosivo, ¿no? Sí, porque se iban como midiendo, midiendo, y de repente, ¿a qué hora van a dar de los chingadazos? Y luego, al final, me alcanzó a cortar el cabrón. La neta, ¿qué puntería tiene? Porque tuve un corte exactamente ahí hace dos semanas. Y cuando, o sea, yo recuerdo, el que estaba en la pelea, me pega el codo y siento calientito y siento la sangre. Dije, hijo de la chingada, ¿qué puntería tienes, cabrón? ¿Sentiste mojadito, güey? Sí, sí, en corte, dije, fuck, dije, me quedo. Estaba tocado ahí, cabrón. Ajá. Agárralo para que sientas algo pesado y grande. ¡Ves! ¡En exclusiva! La esposa de Brandon Moreno. No sé por qué sabe esa información del pinche rojo. Agárraselo, agárraselo. ¿Cómo la tiene? No, pues, dime. ¿Tú dijiste? Ya me voy, ya me voy. Está, 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 está distraído. ¿De dónde te vas? Sáquate que tiene, no te vas a mover, pero no te vas a mover. Venga.